Muchas gracias, Milena. Muy buenos días a todas, a todas y a todos. En la contextualización, el seminario obedece al término de un ciclo de celebración del natalicio de Feire, del cual se han realizado dos conversatorios en agosto del año 2020, el año pasado y en marzo de este año. Su legado es amplio y diverso, pero a nuestro juicio hay una cuestión fundamental que hoy día se convierte en un requerimiento de primer orden, la necesidad de impulsar su lectura del mundo. La propuesta de Feire requiere de una lectura crítica del mundo que no genere desesperanza, sino que permite ver la resistencia y forma de construcción de lo nuevo, las posibilidades permanentes que tenemos los seres humanos de reconstruir nuestra vida. Es por ello que recuperar a Pablo Feire en perspectiva histórica, pero con sentido del presente, es instalar en la realidad la necesidad de fortalecer y desplegar en los actos educativos asimétricos la transformación socioeducativa en perspectiva de justicia social y con enfoque inclusivo. Se trata en este presente de alta exigencia del futuro, de fortalecer la voluntad de transformación en actos coherentes entre discursos y sujetos. El presente desde Pablo Feire nos interpela a no ser un mero reflejo de la circunstancia, a ver lo educativo y el conocimiento que se construye desde nuestras opciones de vida y a vivir la experiencia de la vida y la educación como protagonistas constructores del futuro. Muchas gracias.